Es muy delicado lo que está sucediendo en nuestro país. Es tan delicado que hemos visto cómo han asesinado a varios candidatos a presidentes y a presidentas municipales, candidatos a candidatos a diputados locales. Recientemente ahora aquí en nuestra sierra también acaba de declinar una candidata también porque le increpó el crimen organizado. Por supuesto que es delicado. Lamento que le haya sucedido a nuestra candidata Claudia Sherman, pero eso es un poco de algo que se le tiene que poner mucha atención en el país, que es a la seguridad de las y los mexicanos, no nada más de los candidatos, sino de todas las y los mexicanos.